Hola amigos, bienvenidos. Un gusto habernos encontrado. Mi nombre es Víctor Hugo y gracias por acompañarme. Estamos ahora ingresando a la avenida Defensores del Morro, el distrito de Churrillos. Y acompáñenme a este recorrido que vamos a realizar a lo largo de esta avenida. Estamos en rumbo o en dirección a la curva de Churrillos. Parte de lo que son los pantanos de Villa. Mencionan palomas de Villa. Esto es lo que se puede compartir en estas horas de la mañana. La avenida Defensores del Morro. La avenida Defensores del Morro. La avenida Defensores del Morro. Refugio de Vida Silvestre En los pantanos de Villa Esta zona está cercana Al lado de este punto Estaba de Vida Silvestre Estaba de Vida Silvestre Estaba de Vida Silvestre La Cámara de la Cámara Me refieres a una vía municipal Vía municipal Chubillos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y ahí terminamos nuestro recorrido. La avenida continúa por este lado. Entonces nosotros vamos por este lado derecho. Muy bien amigos, muchas gracias. Y hasta la mañana. Nos vemos. Hasta la próxima. Espero que te haya gustado el presente recorrido. Nos vemos. Saludos a cada uno de ustedes. Gracias. 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 Gracias.